Hey colegas, bienvenidos a un nuevo video de tu canal JugaMereznilcer contigo en esta oportunidad para hablar acerca de algo que de repente ya te debes haber enterado hace ya un día y medio, un día, lo que pasa es que ya a nivel mundial esto se ha vuelto una noticia que de verdad nos ha tomado de sorpresa a todos, porque ese tipo de filtraciones no tiene precedentes en un juego tan importante y tan esperado, The Last of Us 2 ha tenido filtraciones de historia, de jugabilidad, de gameplay, de trama y también de un desenlace, de uno o dos desenlaces me parece, no quise ir más allá ni tampoco quiero profundizar más en los spoilers en sí, porque sé que hay muchos menores que deben estar viendo esto y que están con ese bichito de que ya quiero verlo todo y ya, pero recomiendo no hacerlo, tú que eres un fan y seguidor comprometido, serio y que bueno tomas en cuenta todo este trabajo, todo este tiempo que lleva al desarrollo del juego, te sugiero que sigas esperando el tiempo ya determinado ahora por Sony de manera oficial que es el 19 de junio, 19 de junio por fin y digamos que lo único positivo de esta filtración es eso, que Sony haya dicho bueno de una vez y era el momento, digamos que The Last of Us 2 está en el pico de los motores de búsqueda en todo el mundo y este era el preciso momento para que Sony digamos se viera lo menor posible perjudicado con esta medida, de anunciar ya una salida oficial del juego. Ahora colegas, esto tiene repercusiones no solamente para los seguidores o dueños o poseedores de una plataforma PlayStation, sino para toda la industria en general, para todo el ámbito, porque esto hubiese pasado también con un juego de Zelda, con un juego de Gears, con cualquier título tan esperado y que ha llevado tanto tiempo elaborar o desarrollar y por otra parte no, es una lástima, es una lástima que haya, bueno quizás son usuarios de otra plataforma, de esos que se alimentan de contenido tóxico que también ha aumentado en los últimos años y que considera que estamos en una guerrita de marcas y que creen que esto es algo gracioso. Uno puede imaginar las repercusiones de esto que van a nivel económico, también hay pequeñas o medianos estudios que quieren también, hacen lo posible para que un proyecto pueda salir adelante y luego de ver esto pues se van a echar para atrás. En todo caso desanima o desalienta este tipo de acciones. Esta afectación también nos afecta en este momento, en este momento tan crítico para todos, porque se hace todo lo posible en todos los países, las autoridades hacen todo lo posible para que la gente se mantenga en sus casas. ¿Y qué es lo que hace esto? Hace todo lo contrario, porque de alguna manera no está contribuyendo, así sea con un poco de tiempo, con un granito de arena como se dice, como lo quieras ver, para que la gente esté más horas en sus casas o más días disfrutando del contenido de este juego tan esperado. Sobre el posible causal de esto y sería por parte de un ex trabajador de NauriDoc o también por parte también de alguno de los empleados que se llevó trabajo a casa y como bien sabemos digamos que el entorno de red casero doméstico no tiene las mismas medidas de seguridad que un entorno de red de una compañía y ahí se habría filtrado hackeando esta información. Aunque lo primero sería lo más probable que un ex trabajador con esto del crunch haya tenido la intención de sabotear. Por otra parte colegas también hay que ver las buenas intenciones o el buen manejo que han tenido en algunas redes sobre este problema. Por ejemplo en facebook que es digamos es la plataforma donde más se puede difundir este tipo de contenido ya que en youtube digamos que los vídeos pueden ser medianamente eliminados depende de quién depende de tu peso. En este caso si es Sony NauriDoc si hacen caso de manera más inmediata no más pronta pero digamos que en facebook ahí está el verdadero problema y quiero felicitar la determinación o las acciones que han hecho visibles algunos administradores en todo tipo de grupos. Por ejemplo aquí les muestro un ejemplo de un grupo que no es digamos no es un grupo enfocado a la información de videojuegos sino en la compra y venta pero sin embargo tomaron la determinación el administrador o administradores de banear a quien poste información acerca de estos spoilers. Bueno y NauriDoc obviamente se manifestó de a conocer un comunicado a través de su cuenta oficial de twitter en el que dice lo siguiente. Sabemos que los últimos días han sido increíblemente difíciles para ustedes. Nosotros nos sentimos igual. Es decepcionante ver cómo se comparte material de pre lanzamiento del desarrollo. Hagamos todo lo que podamos para evitar spoilers y les pedimos no hacer spoilers a otros. The Last of Us parte 2 estará en nuestras manos pronto. No importa lo que veas u oigas la experiencia final valdrá la pena. Y a esto último apunta la intención de haber hecho este video. Digamos que esto de seguirnos quejando lamentándonos ya no viene al caso. No tenemos que encontrar algún tipo de solución o buscar digamos alguna acción para evitar este tipo de spoilers que llegue a nosotros. Digamos que para los mayores no habría tanto problema. Ya una persona adulta tiene muy bien en la cabeza el criterio de lo que es fuerza de voluntad o alejarse de ese tipo de información de manera más sencilla. Pero digamos hay menores, chicos, coleguitas que ahí están con ese ímpetu, ímpetus de saber ya qué es lo que va a pasar. Yendo al grano ¿Qué se podría hacer? ¿Qué recomiendo para evitar este tipo de intromisión de spoilers en tu navegador en conjunto? Lo primero que recomendaría sería la instalación de una extensión en Google Chrome. Este se llama Spoiler Protection. Spoiler Protection 2.0. Ese es su nombre real y completo. No el 1.0, el 2.0. Spoiler Protection 2.0. Entonces en este te vas al menú en lo cual pones las palabras claves. Por decir, de las sofás, las siglas, T-L-U-O-2, Joel, Eli y también unas palabras que estén relacionadas. Las palabras más relacionadas con el juego en sí. Entonces cada vez que abras y hagas una navegación en sí, lo que va a hacer este programa es evitar que se muestren información que incluya tus palabras claves elegidas. Eso te va a servir para todo tipo de navegación dentro de lo que sería Google Chrome. Ahora si eres usuario de Twitter te vas a configuración y ahí vas a lo que es seguridad y privacidad. En la parte baja vas a ver una opción que dice silenciar o silenciamiento y ahí pones las palabras claves para que no te aparezcan en la línea de tiempo. Bueno, en mi caso yo soy más ácido a lo que es Facebook. No tanto tampoco porque las redes sociales nunca me han llamado tanto la atención. Pero en Twitter, bueno, en Twitter ni siquiera tengo una cuenta personal de Twitter para que veas. Pero sí son muy importantes. Sobre todo Facebook. Te recomiendo que sigas estas páginas o grupos donde se toman en serio lo que sería no postear spoilers. Es decir, donde los administradores ya se muestren que son personas que realmente valoran esto. Lo que es cuidar el contenido que se muestra en sus grupos o en sus fanpages. Y por supuesto te recomendaría querido colega que te retires de esas páginas en donde todo es trolería. En donde los spoilers se postean a diestra y siniestra. Donde no hay ningún tipo de administración o en todo caso estos promueven este tipo de quilombo o desmadre o como lo quieras llamar. Y bueno, por último, el Radio Vemba. Eso también es un problema o era un problema porque ahora pues con este distanciamiento social ya no hay chistositos o bromistas que nunca faltan, ni siquiera entre familiares. ¿Qué te sueltan por ahí? Oye, que esto es así, que muere tal, que este se queda así. Bueno, bueno. Y que de todas maneras dejemos en claro sobre todas las personas más cercanas a nuestro entorno de lo que pensamos acerca de este tipo de información adelantada. Y bien colega, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora me gustaría saber tu opinión que como siempre es muy importante en este canal. ¿Qué opinas acerca de este tema? ¿Qué opinas acerca del origen? ¿Qué te parece este tipo de medida que va a tomar Sony y las repercusiones que pueda tener también en YouTube o en diversos medios? También me gustaría que compartas algún tipo de otra alternativa para poder resguardarnos de los spoilers. Por favor, en la sección correspondiente y nos estamos viendo en otro próximo video. Funil Ser Contigo, síguela pasando re bien como siempre. Cuídate mucho, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!